De ti a ti por, de ti a ti por ti, 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 de ti a ti por ti. Será siempre un placer entrevistar a personas que tienen un mundo interior muy rico y mucho que decir. Cuando son cantautoras mejor aún, porque son dueñas de su propia pluma y quizás de su propio destino. Hoy vamos a estar con dos grandes cantautoras peruanas. Si bien están dentro de la nueva generación de artistas, tienen mucho por decir, mucho por contar. Hoy en Sonidos del Mundo estaremos con Danitze y con Bea Mar. Bienvenidos a Sonidos del Mundo. Estamos felices de tener a Danitze luego de tanto tiempo. Danitze, desde el 2013 que hicimos ese programa hermoso donde inauguramos Sonidos y Sabores del Mundo. ¿Te acuerdas? En la punta. Con el viaje de Gastón. Las recetas esas de esa maravilla de menú degustación. Chucuito también creo que. No me pidan regresar, seré el tiempo el que decida mi lugar. No me pidan la razón de acampar en las orillas sin mojarme el corazón. Cualquier refugio se hace hogar en la soledad. Si no hay nada más y no puedes regresar. Contando mañanas cambiando de estación. Y si me da la gana romperte el corazón. Las presiones externas son íntimas. Sí. Y la intimidad que en un artista muchas veces se vuelve canción. Lo vemos constantemente. Una cosa es cantarle al ser querido, al amor o al desamor. Otra cosa es cantarle a la patria. Y otra cosa es cantarle a uno mismo. ¿Cuál ha sido tu caso? Siempre ha sido a cantarme a mí. O a intentar buscar algo de mí, como bien adentro. Algo que, como encontrar un lugar vulnerable incluso para mí. Siempre como intentar ver qué es lo que no puedo decir, qué es lo que no quiero decir. Qué es lo que no quiero decirme a mí tampoco. Entonces todos esos lugares como hondos y a veces oscuros en el sentido de que no los reconocemos a uno mismo. Creo que esa ha sido la búsqueda. Creo que mi proceso siempre ha sido ese. Como indagar en mí y en las cosas que de pronto no quiero aceptar de mí, o no quiero ver, o no puedo ver, o por qué, ¿no? O sea, siempre como un proceso de autoconocimiento. Para mí la música siempre ha sido eso, creo, como indagarme. Buscaba en las miradas antiguas emociones, palabras pronunciadas, limpios los corazones. Ya no importa el pasado al olvido, ya no importa lo mejor para ti. Un, dos, tres, la suerte dijo, esto para ti, esto para mí. Un, dos, tres, alguien no quiso lo que no pudo elegir. Un, dos, tres, adiós. Un, dos, tres, a medias. Un, dos, tres, y Dios. Un, dos, tres, nos cuentan. Un, dos, tres, y Dios. 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 Siento que te está pasando ahorita, que te estás cuestionando más en este segundo disco que en el primero Que el primero fue tirarse de paracaídas y a caída libre a ver qué pasaba ¿Es verdad? Sí, un poco El primero es como, está emocionada porque quería sacarlo, quería mostrarlo Tenía mucha fe en las canciones, habían pasado mucho tiempo en el estudio Y eran canciones que habían salido sin proponérmelo, tampoco era como algo que sentía que hacía Y entonces, por fin tengo las canciones, quiero mostrarlas, quiero que la gente las escuche Y era esta emoción que era lo que guiaba el asunto Y sí, cuando ya viene otro disco es como, y ahora ¿Un poco más cerebral? Sí Yo quería vivir lejos de casa Soltear toda tentadura a la tierra No necesito a nadie ni nada Aunque no sé cuál sea mi fe Solo quiero creer, solo quiero creer, que hay algo más afuera Solo quiero creer, sonreír en la tristeza Solo quiero creer, sonreír en la tristeza Algo me dice que no es tan lejos, algo me dice que todo es bueno. Solo quiero creer que hay algo más afuera y ahora quiero creer Sonreire en la tristeza Algo me dice que no es tan lejos, algo me dice que todo es bueno. Los amigos que perdí, lo que dije y no cumplí. Tu encuentro con el baile también aquí. Sí, sí, con el ritmo. Claro, pero que se traduce también a baile, ¿no? Y entonces hay canciones que tienen como bien marcado el bombo en negra, las primeras que son bien tierra, como bien como hasta crudas, ¿no? En cuanto al ritmo. Hay una canción que se llama bailar y que sí como que tiene este, No sé si es cumbia, pero es medio gitanón, en fin. Esto lo podría llorar, pero he decidido bailármelo hasta sentir que mi cuerpo es libre y así se curan mis penas. El silencio ha resonado cuando la canción hablando para decirme que sí soy libre y así se curan mis penas. Todo este tiempo dentro de ti estuvo el remedio, la locura que tu herida sanara. Hago lo que quiero hacer, hay el que se queda mirando como juzgándote porque sí libre y que porque vive sin penas. El silencio ha resonado cuando la canción hablando para decirme que sí soy libre y así se curan mis penas. Todo este tiempo dentro de ti estuvo el remedio, la ternura que tu herida sanara. Lo que hiring, la modalidad sanara. Pero antes de hablar de libertad, voy a ser el vuelo libre, sin miedo. Los amigos que perdí. Un poco, un elevado, ¿no? Hacerse realidad, mejor es el ruido afuera, el silencio te hace despertar. Del fuego la pregunta, ¿qué es esto? ¿qué es obvio? La oscuridad se alumbra y en el fondo puedes ver mejor. Que esto es un sueño, que no es real, lo que creías no alcanza. La oscuridad se alumbra y en el fondo puedes ver mejor. La oscuridad se alumbra y en el fondo puedes ver mejor. Que esto es un sueño, que no es real, lo que creías no alcanza. La oscuridad se alumbra y en el fondo. La oscuridad se alumbra y en el fondo puedes ver mejor. La oscuridad se alumbra y en el fondo puedes ver mejor. La oscuridad se alumbra y en el fondo puedes ver mejor. La oscuridad se alumbra y en el fondo puedes ver mejor. La oscuridad se alumbra y en el fondo puedes ver mejor. Como quería escuchar todo, hasta casi orquestar todo. Entonces, ahora de la Tierra al Sol ha sido más como usar pocos instrumentos, crear más atmósferas, como maximizar lo que se pueda un solo elemento y hacer que crezca y que eso tenga el efecto suficiente sin necesidad de usar tantos instrumentos. A mí tiene esa aproximación, creo, minimalista. Minimalista, ajá. Y eso me ha gustado porque entendí que no siempre necesitas todos los instrumentos o todos los colores para generar una emoción. Un saludo. Stante. Un saludo. Música Deja de escapar de donde vienes Deja de mentirte que es lo que quieres Deja de fingir sé lo que has inventado A donde llega tu misterio De ti querían saber Pero dije bastante De ti querían saber Pero dije bastante Detengo el fuego Detengo el fuego Detengo el fuego Detengo el fuego Música Música Deja de callar A quien defiendes Deja de sentir lo que no debes Deja de fingir sé lo que has inventado A donde llega tu misterio Música De ti querían saber Pero dije bastante Pero dije bastante Detengo el fuego Detengo el fuego Detengo el fuego Detengo el fuego Música 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 ¿Estás contenta con este disco? Estoy contenta, sí Estoy satisfecha Creo que Ha habido mucho trabajo Y a veces cuando ya veo en retrospectiva Todo lo que se ha venido haciendo Es como, ok Salió adelante Lo sobreviví Y sí, me gusta la idea de También de hacer Y dejar también Porque a veces uno se aferra mucho Y creo que El aprendizaje de En este momento es Como Se hace Y seguimos a otra cosa también Como No mantenernos como Tanto en ese mismo lugar No sé Música 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 Mira lo que has hecho otra vez Música Te has equivocado otra vez Música Y te has castigado otra vez Música Y te has castigado otra vez Pero no te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Lo divertido que es Música Mira lo que hicieron de ti Música Otro siervo más del redín Música Mira lo que hiciste de mí Es que no te das cuenta Música 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 Vamos a escuchar Y a disfrutar Del trabajo De Bea Mar Que está debutando Aquí en Sonidos del Mundo Gran cantautora peruana Música 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 Sí Empiezo a componer hace seis años Ya cuando empiezo a conocer más de la música De una manera más profesional A estudiar en una carrera Entonces todas las canciones que estaban viniendo A comparación de las anteriores Ya las letras eran más introspectivas Y más profundas Más viscerales Y muy sensibles también Entonces me di cuenta que Esto ya es otro proyecto Ya está tomando otro rumbo Y yo misma también estoy haciendo mis propios arreglos Y yo los estoy coproduciendo Estoy estudiando mucho más en producción Y acerca a nivel sonoro La carrera es la carrera de música La carrera de música Y me especializo en canto En canto En canto Música No sé por dónde empezar Solo quiero aprender a controlar Toda esta ansiedad No sé cómo disimular Las ganas que tengo de explotar Y a la vez callar Solo quiero desaparecer Y hacer aparecer Algo mucho más grande que yo Que la sola se lleve Toda la pena que hay en mí Y seguir Y seguir Y seguir Pero Cómo sé Cómo sé En dónde sale El sol Cómo sé A dónde Voy Cómo sé Si lo mejor está Por venir Y Quiero Atreverme Sentir Sentir Encontrarme a mí Encontrarme a mí Encontrarme a mí Y 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 aunque ya no estés, seguiré, pero cómo sé en dónde sale el sol, cómo sé a dónde voy, cómo sé si lo mejor está por venir, sólo quiero atreverme a sentir, encontrarme a mí, en dónde estoy, a dónde voy, qué quiero ser, cómo me ven, en dónde puedo encontrar salida, en dónde estoy, a dónde voy, qué quiero ser, cómo me ven, en dónde puedo encontrar salida, en dónde estoy, a dónde voy, qué quiero ser, cómo me ven, en dónde puedo encontrar salida. Y por eso es que hoy dices que tú estás componiendo tus propias canciones, tú haces toda la partitura, digamos, puedes hacer una partitura para tu programa, que rico. Sí, es increíble. Si es que tienes que decir cuánto tiempo te ha estado demorando hacer este disco, puede ponerme los años, los seis años? Yo diría que desde que empecé a hacer música, desde que tengo diez años. Ah, guau, sí. Qué lindo, ¿eh? Sí, porque he regresado como a las raíces, yo empecé tocando el cajón antes de cantar. ¿A las diez? O sea, toda tu etapa de colegiala, ¿sabías que ibas a ser cantante o músico? Yo sabía que amaba la música y me apasionaba, y yo compongo desde una edad de muy pequeña, desde los siete, ocho años, escribía canciones, pero como nadie de mi familia es músico, ni por ninguna parte, para mí era un juego, entonces no llevé como una educación formal en la música. En el colegio también me ayudaron porque había, los de Quimbafá daban clases de percusión, entonces yo me desarrollé a nivel percutivo un montón, sí, me enseñaron zapateo y todo. Ah, ya. Entonces, ahora que vuelvo a sacar este disco que te estoy contando, que sería mi primer disco, vuelvo a recordar todas estas influencias de tocar el cajón y cantando al mismo tiempo, y como que me conectan con esas raíces criollas o afroperuanas, si lo quieres ver. ¿Podemos escucharte acá en Sonido del Mundo, María Landó? Por supuesto. Genial. Ve a amar en Sonido del Mundo y esta joya de César Calvo y de Chabuca Granda, María Landó. La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersa por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna, alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Landó de alzar los ojos, María de alzar los ojos, María Landó rotos de sueños, María rotos de sueños, María Landó de andar sufriendo, María de andar sufriendo, María Landó solo trabaja. María solo trabaja, María solo trabaja, y su trabajo es ajeno. No, 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 pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando de alzar los ojos, María de alzar los ojos, María Lando rotos de sueño, María rotos de sueño, María Lando de andar sufriendo, María de andar sufriendo. María Lando solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja, y su trabajo es ajeno. No todo sale como lo planeé, afortunadamente. Todo sale como lo soñé. Tanto tiempo esperando mar adentro, navegando en silencio, deseando que volviera tu sabor a mí. No puedo controlar al tiempo, dibujando en tus manos. Yo quiero seguir caminando a tu lado, y antes de perderme en mí, perderme en ti, necesariamente. Cada cuerpo camina a su parecer, mi libertad no miente, cuando mi alma te busca al renacer. Tanto tiempo esperando mar adentro, navegando en silencio, deseando que volviera tu sabor a mí. No puedo controlar al tiempo, dibujando en tus manos. No quiero rebuscar muy adentro, un trago amargo, ya tomado. Prefiero ir más allá del miedo, innecesario del pasado. Yo quiero seguir caminando a tu lado, y antes de perderme en mí, perderme en ti. Yo quiero seguir caminando a tu lado, y antes de perderme en ti. Yo quiero seguir caminando a tu lado, y antes de perderme en ti. Yo quiero seguir caminando a tu lado, y antes de perderme en ti. Yo quiero seguir caminando a tu lado, y antes de perderme en mí, perderme en ti. Yo quiero seguir caminando a tu lado, y antes de perderme en ti. Perderme en ti, perderme en ti. Yo creo que siempre hay que estar agradecida y con los pies de la tierra, y siempre estar pensando que nunca uno deja de aprender. Para mí eso es súper importante, nunca dejar de creértela, saber que siempre puedes dar más, más, más. Y saber que toda esta exposición de revistas y de entrevistas es un medio o es un reconocimiento al trabajo que estás haciendo. Si lo ves por ese lado, yo creo que nunca vas a perder la humildad. Y cuéntame ahora de tu ensamble musical, de tu productor musical. Ahorita estoy trabajando con Alonso Málaga, él es egresado de Berkeley, también es profesor en la Católica, es multistrumentista. Estoy muy feliz desde una perspectiva que yo ahorita estoy dirigiendo mi proyecto en todos los sentidos. Que estábamos hablando desde todas las aristas, pero en la parte musical, últimamente me he estado capacitando mucho más para poder decirle al productor, en vez de quiero que suene más cálido, decirle quiero que tal frecuencia la subas, o sea, algo bien específico. Para eso se estudia. De las canciones que te vamos a escuchar aquí en el programa, ¿hay alguna de ellas que data de mucho tiempo atrás o todas son ya más recientes? Hay una que se llama Diferente, que fue como la que marcó el inicio de toda esta etapa introspectiva, y le tengo muchísimo cariño. Diferente, ríes diferente, ríes diferente, sientes que la gente vive más allá, en el exterior. Dejas que tu mente nave la corriente y vuelve a ti, renovada y libre para vivir. Y hay más allá de solo sentir que no te falta más nada, nada, querer romper toda barrera y renacer. Pienso diferente, siento diferente, dejo que en mi mente hice, viajé en mí. Río de la gente, se me escapó, el inconsciente creo más allá de lo evidente, y vuelvo a rí. Siempre es frecuente buscar un motivo al presente. Es como el sol, solo nace si la noche lo dejó. ¿Qué hay más allá de solo sentir que no te falta más nada, nada, querer romper toda barrera y renacer? Pienso diferente, siento diferente, dejo que en mi mente hice, viajé en mí. Río de la gente, se me escapó, el inconsciente creo más allá de lo evidente, y vuelvo a rí. Ahora me pongo a estudiar los discos y veo qué cosas me gustan, por ejemplo esta cantante Rosalía o Billie Eilish. Me encantan, y veo los nuevos sonidos que hay, y digo mira cómo ponen esta música, este instrumental para atrás en la ecualización, y la voz está más cerca, y eso me encanta, y lo apunto todo. Entonces yo ya voy al productor, y en este caso Alonso Málaga es una persona súper sensible. Creo que es importante rodearte de personas súper sensibles. Por supuesto, armar un equipo y un equipo que vaya contigo, que tenga tu misma filosofía. Sí. Porque hay cada hippie por ahí. Hablemos del videoclip. El videoclip de Yo te espero, que es el nuevo single que ya está en Spotify. Lo voy a lanzar con talentos de la productora de Señor Z. Está dirigido por Betina Fiol, quien fue una amiga del colegio de Trujillo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, tres. Y el hielo termina derretido. Cuando las olas del mar bravo se calmen Y a lo lejos en la orilla tú me veas Gritaré yo te espero Yo te espero Yo te espero, yo te espero Yo te espero Cuando mi alma recobre Su equilibrio natural Y pese más todo el bien Que todo el mal Cuando mi estabilidad ya no se ve amenazada Y la marea baile conmigo acompasada Gritaré yo te espero 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 Más que todo mi amor Cuando sepamos quiénes somos Con el sol, con el hielo y las olas Más nada haremos Mientras tanto yo te espero 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 Yo te espero, yo te espero, yo te espero